Varias readecuaciones en diferentes estacionamientos de servicio del Cuerpo de Bomberos se están realizando, esto con el objetivo de mejorar el servicio, así como la estadía de los bomberos voluntarios. Pues así lo manifestó Vicente Barreto, jefe del Cuerpo de Bomberos de Machala. Son varias las remodelaciones que están realizando en las seis estaciones de servicios del Cuerpo de Bomberos. Bueno, en esta administración hemos remodelado todas las estaciones, son seis estaciones que tenemos aquí en Machala, las seis estaciones le hemos hecho las reparaciones que le correspondían en el centro, por ejemplo tenemos la estación 1, donde hemos invertido en pintura, en mejoras del sistema de alcantarillado, del sistema de iluminación, letreros. También manifestó José Vicente Barreto que en el barrio Rayito de Luz como en Puerto Bolívar, las inversiones son considerables. Lo que hemos invertido más fuerte es en Puerto Bolívar, en Puerto Bolívar prácticamente estamos haciendo toda una estructura nueva del patio, cerramiento, estructura metálica, va a haber una reestructuración dentro de la estación, prácticamente vamos a hacer una reestructuración nueva en Puerto Bolívar. Aquí en Rayito de Luz como usted pueda darse cuenta, prácticamente también es una construcción totalmente nueva, donde tienen todos los servicios básicos, una cubierta sumamente amplia, donde va a estar el personal administrativo, es una construcción de dos pisos. De igual manera considera que en un mes ya se culminarían estas obras. Por último hizo conocer que son 60 bomberos contratados y 150 voluntarios los que prestan el servicio a la comunidad. Marta Contento, Noticiero TV Oro.